Tweet, mayor que, mayor que madre de oficial asesinado en carazo, fue la policía nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que madre de oficial asesinado en carazo, fue la policía al oficial Faber Antonio López Vivas lo mataron ayer en carazo, pero su madre sostiene que fue la misma policía nacional la madre del oficial asesinado ayer en, Faber Antonio López Vivas, denunció hoy que el joven de 23 años habría sido asesinado por la misma policía nacional, en vista de que él había pedido su baja. Fátima Vivas Torres dijo hoy que su hijo había pedido su baja de la policía nacional, pero en Rexuesta habría sido amenazando. Yo pedí mi baja, pero me dijeron que si yo me iba de la policía me matan a toda mi familia y prefiero morir yo, y no que muera toda mi familia, relató hoy Vivas Torres, al referirse a la última conversación que tuvo con su hijo, el pasado viernes. Según la mujer, Faber López Vivas le expresó eso en una llamada telefónica, cuando él participaba en la llamada operación limpieza, que ejecutaban fuerzas policiales y parapoliciales en el barrio Subtiaba y León. Vivas retiró hoy el cadáver de su hijo de la morre del Instituto de Medicina Legal, IMLIG, y aseguró que quien mató al joven oficial fue la policía nacional, en la cual prestó servicio durante tres años. Quien mató a mi hijo fue la misma policía, porque él pidió su baja, aseguró hoy la indignada madre, agregando, que causalidad que el viernes hablé con mi hijo, me dijo que lo habían amenazado y el domingo está muerto, con un tiro certero en la frente. Quienes disparan en la frente son la policía, afirmó Berlamina Vivas al salir de la morre de Medicina Legal. Engaño y amenazas también relató que el domingo, desde las seis de la mañana, comenzó a llamar al teléfono celular de su hijo, el oficial Faber López Vivas, pero estaba apagado, lo que le hizo sentir una fea premonición. A la once de la mañana la atribulada madre recibió una llamada telefónica de la oficial Edith Valle, acantonada en el rama, pero cuando le respondió, la mujer le dijo, soy amiga de Faber López pero disculpe, me equivoqué de número. Para esa hora en las redes sociales ya circulaba la versión de que dos policías habían muerto en Gino, y esa es la razón por la cual Berlamina Vivas inició su viaje desde Santo Tomás, Chontales, hasta Managua, en busca de su hijo. Mientras venía en el camino llamé varias veces a la policía y siempre me decían ya la van a atender y me dejaban hasta una hora esperando, relató Fátima Vivas Torres, añadiendo que fue hasta la once de la noche que le confirmaron que su hijo estaba muerto. Primero me dijeron que mi hijo había sufrido un accidente, que tenía un impacto de bala en la pierna y después que me comunicaron que estaba muerto y que me dirigiera a la morgue, pero no me indicaron a dónde debía dirigirme, explicó Fátima Vivas Torres. La madre del joven policía agregó que cuando le confirmaron el deceso de Faber López le advirtieron que no podía retirar el cadáver de su hijo si no iba acompañada de oficiales de la institución, pero yo le dije que no quiero saber nada de ellos. No le acepté ningún acto, póstumo, para mi hijo, porque no me lo van devolver y si les acepté la caja, fúnebre, es porque mi hijo ya la había pagado a los mismos que lo mataron, expresó Fátima Vivas Torres, enardecida por la muerte de su hijo. En un comunicado, la Policía Nacional sostuvo que ayer murieron dos policías en Carazo, supuestamente a manos de delincuentes.